Después de comprobar y poner al descubierto la triste realidad en la que se encuentra la millonaria obra que ejecuta el consorcio HIV en el distrito de Castilla, decidimos ubicar al señor César Palomino, vecino y dirigente del referido distrito, y personaje al que la alcaldesa aseguró no conocer. ¿Quién es el señor Palomino? César Palomino. Bueno, no lo conozco ese señor y tampoco creo que tiene autoridad moral para poder decir que esa obra... Los vecinos están muy felices y muy contentos, ¿correcto? Después de esto, el dirigente César Palomino no se quedó callado y esto fue lo que respondió. ¿Qué es esto? Esto es una vergüenza, señora alcaldesa. Y yo sí tengo autoridad moral para decirle que usted no tiene sangre en la cara. Se pasea por los asentamientos humanos, pero con las personas que usted las tiene ahí en la municipalidad. Venga y verifique con los vecinos que están reclamando continuamente, ocho o nueve meses y no les hacen caso. Por otro lado, Palomino volvió a criticar el abandono de esta obra e hizo un llamado a la Contraloría de la República para que investigue de una vez por todas este proyecto. Bueno, en realidad son los mismos pobladores que según la alcaldesa dice que ellos están contentos, que ella trabaja de la mano con sus vecinos, que los vecinos están muy contentos con las obras. Y se ha demostrado una vez más que no es así. Los pobladores de este sector, de los 14 asentamientos humanos, están reclamando porque la obra millonaria, obra que empezó con 28 millones de soles, hoy cuesta más de 34 millones de soles y no es entregada. Lleva más de un año de atraso esta obra. Más de un año porque debió entregarla el día 8 de agosto, debió entregarse del 2012. Estamos 12 de agosto del 2013 y la obra no es entregada. Hacemos un llamado a la Contraloría que intervenga inmediatamente a la Fiscalía de oficio por esta mala ejecución de esta obra que está prácticamente abandonada. Acabamos de estar en las Mercedes. Las Mercedes también está abandonada esa de tanque elevado. Me dicen que las lagunas de oxidación no están terminadas. ¿Qué es esto? Esto es una vergüenza, señora alcaldesa. Para César Palomino, la alcaldesa de Castilla estaría engañando al pueblo al decir que no piensa en la reelección. La alcaldesa, como siempre, engaña al pueblo diciéndole que no va a ir a la reelección, pero mientras tanto ha hecho varios cambios, pero para ir a la reelección. Ella está mirando la reelección en el distrito de Castilla. Como lo dicen los pobladores, ya no la queremos en Castilla. Queremos que se hagan bien las obras. Esto lo que ha manifestado un poblador, que se haga bien, que se termine esta obra que debió entregarse un año. Y así, en diversos asentamientos humanos donde se ejecutaba obra, hay pagos irregulares, hay ampliaciones. ¿Qué es esto? Necesitamos que se trabaje para el pueblo, no para un beneficio propio. Si antes de este reportaje, señora Violeta Ruesta no conocía al señor César Palomino, nos imaginamos que ahora quizás lo recuerde.